Y un saludote para la mamá de Alejandra que ya está preocupada, no va a llegar tarde la muchacha. Un saludote para los CEMES de la Dirección de Seguridad Pública de Tijuana. ¡El aplauso para ellos! Dije el aplauso, no la porra. Bueno, pues ya nos vamos ahora sí. Ya nos vamos y nos queremos ir sin regalos. Así que, ahí pónganse, manden. ¿Boletos para qué? Para los potros. Señor Buena Ocho, ahí le encargo los boletos para los potros. Están pidiendo por acá boletos para los potros de Tijuana. Acá están los boletitos. Acá van los boletos. Bueno, pues ya nos vamos, oiga, ya nos vamos. Ya nos vamos, señor Buena Ocho. Trabajo para ustedes, el aplauso fuerte. El señor Poyito, DJ Pollo. ¡Ale! ¡Poyito! ¡Poyito! Ponle el aire, con el aire. Ponle el aire, con el aire. ¡Ya, la va a tener desde aquí! Un día te quise y a mí me atreverá Pues tu tiempo impresionante Y te aseguro que tuve Y te acercó a las manos Me estás trabajando en el mundo Y te acercó a la gente Y te acercó a la gente Y te acercó a la gente El reto El reto El reto El reto El rey se va a dar una tirada. El rey se agarre. El rey se agarre. ¿Cómo llevamos? Eso lo contenció. ¿Quiénes los paquetes? ¿Para qué te lo boleten? ¿Puede? ¿Puede? A ver.